El miércoles 31 de mayo se entregó en ventanilla del Complejo Judicial Norte en Quito la acción de protección contra el Decreto Ejecutivo 645, presentada por el colectivo Todos por la Vida, que está compuesta por diversas organizaciones sociales y profesionales de la sociedad civil. Luego participaron voceras y voceros en una rueda de prensa en las afueras del edificio, donde asistieron varios medios de comunicación del país. Este decreto viola derechos constitucionales como el derecho a la salud, como el derecho a la protección y la consideración como prioritarios a los niños, a las niñas, a los adolescentes, viola también el derecho al ambiente sano, viola el derecho a vivir una vida libre de violencia y a la seguridad integral. Eso es lo que les podría decir al respecto. Estamos varias organizaciones, varios expertos, varios no solo exfuncionarios públicos, sino también expertos de organizaciones internacionales como la OMS, la OEPS y hemos ido construyéndola poco a poco porque los datos existen y por montones. Entonces es necesario clasificarlos para presentarlos de manera ordenada, organizada, no solo al juez, sino a la opinión pública también. El decreto 645 lo que está haciendo es aumentando los factores de riesgo para las muertes que más causan enfermedad y muerte en el Ecuador. Más del 50% de las muertes en este país están por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, infarto, cánceres. Y lo que está haciendo este decreto es disminuyendo los impuestos, como dijo Angélica, para aumentar el consumo de los productos que causan estas enfermedades. Eso es lo que estamos colocando en la acción de protección, porque va en contra de esa protección al derecho a la salud y sobre todo afecta a niños, niñas y adolescentes. En Chile se está discutiendo justamente la implementación de esquemas tributarios para aumentar impuestos a productos que son nocivos para la salud. Eso quiere decir que este gobierno lo que ha hecho es todo lo contrario de lo que se recomienda a nivel internacional. De tal manera que sobre datos ya específicos de impacto económico, los compañeros tienen amplia información al respecto.